Los billetes falsos son en ocasiones difíciles de detectar y sobre todo cuando llegan estas nuevas denominaciones de billetes. Nuestro periodista Diego Espitia preparó un completo informe en el que salió a la calle y le preguntó sobre todo a los tenderos sobre esta situación y cómo por supuesto les puede causar pérdidas a sus negocios. Manejar dinero no es una tarea tan fácil y esto por cuenta de las personas que tratan de engañar entregando billetes falsos. Por eso salimos a las calles a preguntarles a quienes nos atienden día a día, quienes manejan este dinero a diario, cómo hacen y si saben identificar billetes falsos. De todo hacen los comerciantes para no ser estafados con billetes de alta denominación falsos que están circulando en la calle. Ya por el conocimiento del tiempo en el manejo de los billetes y también tenemos máquina para revisarlos en caso cuando ya se siente el papel, porque es papel, papel, no papel, tela que es el papel del billete normal. Los comerciantes se han ideado la estrategia para detectar los billetes fraudulento. La práctica va desde la psicología hasta tener memoria táctil de los billetes. Normalmente siempre trato de disimular con el cliente de esta forma. Agarro el billete y lo toco de esta forma. Si siento que la banda sobresale, es falso. O la otra, cuando ya el billete es de muy alta denominación, pues normalmente colocarlo a la luz. Sin embargo, no deja de ser una tarea difícil. Para comprobar que un billete sea verdadero necesitan la ayuda de dispositivos que faciliten esta tarea. Muchas veces uno no sabe cómo reconocerlo realmente, pero pues donde uno tiene la máquina o tiene digamos un esfero para poder probar, sí, pero cuando no, pues es muy complejo poder revisar si es falso o no. Pese a que la práctica hace la experiencia para identificar si los billetes son verdaderos, les recordamos que el Banco de la República en su página web tiene un video donde se explica paso a paso cuáles son las características de un billete verdadero, para que usted pueda reconocerlo con facilidad. Se aprecia cambio de color en los textos, 50 mil pesos, Banco de la República y en el fondo de la palabra Colombia. Pero siempre tenga en cuenta que el primer paso debe ser observar. Los billetes tienen cambios de color que son difíciles de replicar, por eso debe fijarse en los colores, esencialmente en los textos 50 mil pesos, Banco de la República y el fondo de la palabra Colombia. Al tacto, se percibe el alto relieve en algunas imágenes y textos. El segundo paso, tal vez el más usado por los comerciantes, es reconocer el papel moneda con el tacto. Debe usted tener en cuenta que los billetes tienen relieve en imágenes y textos. Una vez detectada la falsedad del billete, los tenderos lo tienen claro. Es fundamental romper el papel moneda para que no hayan más víctimas de esta modalidad de estafa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!